Muy bien, pequeñitos. Hola, hola. ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están? ¿Muy bien? ¿Cansados? ¿Cómo vamos a estirar? Hoy día vamos a bailar un poquito, pequeñitos. A ver, todos arriba. Amigos, vamos. Ya, estamos aquí. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Hola, amigos. Hola, amigos. Damos un abrazo. Hola. Mira, mira. Hola. Mira, estoy con la mano. Esto, para ver, un poquito. Páxima, abajo. Esto. Hola, amigos. Ya, estamos aquí. Esto. Sí. Alegría, vamos saltando. Esto. Hola, amigos. Ya estamos aquí, hola, eso, fuera, fuera, hola, amigos, eso, ya estamos aquí, muy bien, Abrazo, beso, 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 pausa, mama, feliz. Muy bien. ¡Pum! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien, chiquitos! ¡Aplausos para ustedes! ¡Eso! ¡Muy bien, mis amores! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien, chiquitos! ¡Aplausos para ustedes! ¡Muy bien, pequeñitos! ¡Yo bailo, mis! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer hoy día? Tenemos... ¡Vamos a observar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién me dice? ¡El cerdo! ¡Muy bien! ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Gallina, gallina, gallina! ¡Gallina, gallina! ¡Muy bien! ¡Cóleta, abuela! ¡Cállate! 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 ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Un pato, pato! ¡Levante, levante, levante! ¡Elevante! Echamos la pizarrita, a ver, observamos, dice aquí, la comida de los animales. Muy bien, para tocar, ¿qué será? Un huevito. Un huevito. Un huevito. ¡Juego! ¡Mamira, gargina pequeñita! ¡Mamira, mamita! ¡Cumpra más y es que su huevo cúmprale! La comida de los animales, todos los animalitos, va a ser, va a crecer, se hace grande y mueve. Cuando ya cocineron los cocineros, ¿sí? Lo cobran y con la brasa, ¿sí? ¡Mamira, cocinerá, se hace, crece, se reproduce y mueve. Estamos observando el todo. Esa es la comida de los pequeñitos, es el tipo de vida de los animales. Todo animalito va a crecer, se va a reproducir y va a morir. ¡Mamira, mira, mira! Un patito. Escucha, escucha. El cocinero lo cocinó, ¿sí? Y lo hizo un agosito con pato. Murió, murió el patito. Muy bien, entonces, todo animalito nace, crece, se reproduce y mueve, mis pequeñitos. Acá estamos viendo el tipo de la gallina, el tipo de vida de los animalitos. No cierre, no cierre. Y una gallinita, ¿sí, mis pequeñitos? Muy bien, pequeñitos. ¡No huele! Y una gallinita, mi mamita, ¿sí, mis pequeñitos? Entonces, nos estamos viendo el día de mañana, mis amores, ¿sí? ¡Mira, mira! Sí, mis amores. Entonces, lo despedimos, sin solitar sus animalitos, mis pequeñitos, ¿sí? ¡Mira, mira! ¡Errandétela en la bocaña!